Sí, el cuarto año que con el doctor Arce tenemos esta sana costumbre que es algo de la gestión política, pero por supuesto de la gestión sanitaria más importante todavía, estimamos que iniciamos un poquitito tarde, tres o cuatro semanas tarde este año 2019, por una responsabilidad que no es de la provincia, y en conjunto con el IPS creemos que vamos a extendernos en el esquema de vacunación a toda la población de riesgo hasta que sea necesario, si es necesario llegar a septiembre y hay circulación viral lo haremos, por supuesto que cuanto antes terminemos de vacunar a todos los misioneros que son población objetivo, mejor. ¿Cuántas dosis han llegado y cuál es la población objetivo? Llegaron 74.000 dosis, tenemos que llegar a 240.000 dosis en total, la Nación nos aseguró que la logística y la distribución se va a ir haciendo en forma porcentual a todas las provincias en el transcurso de estos dos meses. ¿El Ministerio de Salud Pública en dónde se va a... En todos los vacunatorios de la provincia, en forma absolutamente gratuita, bueno, en el Ministerio también hay un vacunatorio, así que también en el Ministerio de Salud. ¿Recordar la franca que sí o sí debe vacunarse con esto? Sí, cómo no. De seis meses a 24 meses, los niños mayores de 65 años, las personas que tengan entre 2 y 64 años, pero que tengan alguna indicación médica que predisponga a que hagan formas graves de la enfermedad, como por ejemplo trasplantados, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, insuficiencias cardíacas, diabéticos, todo por supuesto con la prescripción de su médico de cabecera y por escrito, las embarazadas en cualquier edad gestacional y las puérperas que hayan tenido sus chiquitos hasta hace 10 días, deberían salir ya vacunadas de los centros de salud, tanto públicos como privados, y todo el personal de salud, tanto público también como privado. ¿Este año la vacuna presenta una variable? Tiene una variable en dos de su cero grupo, tanto en influenza A, el H3N2, perdón, y el influenza B. El H1N1 no ha sufrido variaciones. Realmente estábamos preocupados con Walter, nos comunicábamos diariamente, y resulta que llegó desde la Subsecretaría de Salud de la Nación, llegó el miércoles a la tarde, el miércoles antes de Semana Santa. Estábamos preocupados porque nosotros habíamos empezado la campaña en 2018, los primeros días de abril, que es lo que corresponde epidemiológicamente. Bueno, por fin llegaron, rápidamente lo organizó Daniel Méndez, nuestro calendario, y está muy bien. Realmente el IBS ha tenido una gran presencia y un gran resultado en la aplicación de vacunas. Tal vez así, el año pasado tuvimos una población de 230.000, tuvimos una población objetivo de 25.000 afiliados, y llegamos a 25.576 dosis, o sea, superamos un poquito más de la población objetivo. Y hoy tenemos una población objetivo similar, que son los grupos de riego que nos da el ministro. Después también, y eso se complementó con la más de 68.000 dosis que se hizo en todo el año con el mismo inmunización de las 17 vacunas del calendario que marca la Subsecretaría, cuesta decir, la Subsecretaría de Salud de la Nación. Entonces, realmente creemos que esta vez, pero como decía el ministro, no solo nos convivimos a este recorrido de delegaciones, nosotros también con el equipo de inmunización vamos a los ministerios y el nacionalizado, y creo que está en el Ministerio de Hechos Humanos hoy, ¿no es cierto? Vamos a nuestros afiliados a su lugar de trabajo, por eso también es que tenemos una gran adherencia a la vacuna.